¡Vamos! ¡Ira! ¡Eh! ¡Vámonos, mi hermano! Los sancos los quieren en el suelo y en el martillo, ¿eh? Para tocar martillo va a coñonarte, ¿eh? El padre de nuestro fiscal y maniquetero, ¿vale? ¡Va a ponerlo! ¡Va a moverlo a todos por ivo valiente! ¡Ah, está ahí! ¡Está de frente con ella, po, po! ¿Vale, te la dan? ¿Vale? ¿La izquierda o atrás? ¡Vale, carajo! ¡Vale! ¡Tina más! ¡Tina más! ¡Era delante un poquito! ¡Un poquito más la izquierda delante! ¡Vale, guay! ¡Vale, pararse! ¡Va a moverla a todos por ivo valiente! ¡Va a moverla a todos por ivo valiente! ¡Gracias a la vida y el fuerte! ¡Era delante! ¡Vale, carajo! ¡Vale, carajo! ¡Vale, carajo! Poco a poco, oye, poco a poco, pero por igual. Más poquito a poco, digo lo que yo mandé. Venga de frente con ella, muy poco a poco, y no recifitar más para los trabajos. Así, así nomás. La izquierda atrás, un poquito más la izquierda atrás. Bueno, hijo, bueno, valiente, bueno, valiente, bueno. Duro con ella, valiente. Poco a poco, poquita a poco, sin valiente, así. Duro con ella, artista, lleva ahí el escalón, tenés cuidado con ella. Duro con ella, valiente, o le miente, buena vetriana, buena. Y la izquierda atrás, un poquito. Postero derecho, que me suspenda un poco. Sí, así nomás, así nomás, valiente, así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.